Este es el gran concierto de Arjona. Kiamari Pile, una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. Esto es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Ah, este es óleo y acrílico sobre el lienzo. ¡Viva México! New York, México TV. I'm so pleased to welcome Rosana Rosado, the New York Secretary of State, to announce the new Naturalize New York Program. Secretary Rosado was nominated by Governor Andrew M. Cuomo this past February to serve as the New York State's 66th Secretary of State and was unanimously confirmed this past June by the New York State Senate. The New York State Department of State is one of the oldest and most eclectic New York State agencies, which plays a critical role in helping to reinvigorate the state's economy and make its communities more livable. At the department, she oversees the New York State Office for New Americans for Governor Cuomo. Rosado brings a diversity of experience and leadership to the position, having previously served in both public and private sectors. Her distinguished accomplishments include being the first woman to serve as editor and publisher of the largest Spanish-language newspaper in the country, El Diario La Prensa, and she was an award-winning producer. She has also championed important social issues, including prisoner re-entry and women's empowerment. Please welcome Secretary Rosado. Thank you. Thank you. Thank you. Buenas tardes. It's exciting for me to be here. I feel like this is kind of my home, or the home I would have had if this would have been open when I was back then in the days. And I'm also very excited that the CUNY Graduate School of Journalism is about to launch the Spanish-language program to train Spanish-language media journalists again. If I could go back to the beginning, I would. Queremos instar a las personas que son inmigrantes que quieren ser ciudadanos a venir a las oficinas de ONA, la Office of New Americans, y también de ir al website que es el naturalizeny.org porque hay varios niveles. Nosotros les ayudamos con todo el papeleo, de todos modos. Pueden que cualifiquen para una exención federal, les ayudamos a hacer eso, o sea que no tienen que pagar. Y también hay un sorteo para las personas que cualifican porque también es a base de ingreso. Si ganan el sorteo, también se les va a dar el dinero para el proceso de naturalización. Pero de todos modos, aunque no cualifiquen para el dinero, les vamos a ayudar a llenar todas las planillas y hacer un plan para su proceso de naturalización. Muy bien. ¿Desde cuándo ya está? ¿O ya desde cuándo está disponible? Desde hoy. Desde hoy mismo pueden subirse al website que es el naturalizeny.org y hasta septiembre 23, que es el cutoff, el deadline. Hay un ender también. Hay un ender. Gracias. Gracias, muchísimo. Gracias. 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 Gracias.